Y en Rai Chandelion Chandelion Ese es el cuadrito en sus carreros Yo se va porentas Cuando a los ratos te andan beseando ajaja No y ese vico jejeje Y yo sé que este tema se lo sabe Y yo quiero que toda la gente que está presente Lo canta fuerte por tototote Pero antes Quiero que se abierta en un pinche grito Tototote viejo Ese amor apasionado Me ha todo adotado Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Y se Nos dejamos Y nos dejamos Y nos dejamos Tú me has mucha razón Un abogazo Un abogazo Y me muero Por volver Oye mi boy Te lo sabes sabroso Vamos a ver si lo sabes Esta noche como la canta dice Y volver Voler Voler Amor Que chulada A tus brazos Sol Parejito Y hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Voler 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 Es por toda la gente que se interesadas Y de llevarme a hacer tiempo Viva Cuando tiempo Voler